hola en este vídeo tutorial quiero mostrarles como yo pinto mis pétalos de lo que es el tulipán papagayo bueno en este caso yo le estoy dando amarillo porque porque el amarillo es el tono principal que yo quiero lograr el amarillo lo damos abiertamente tratando siempre que nos queden todas las cada parte de la del pétalo pues ya cubierto con amarillo entonces aquí venimos y damos el verde el verde siempre en el centro el centro lo resaltamos más y superficialmente pasamos de arriba hacia abajo abajo hacia arriba en lo que son los las venitas de la del pétalo para pronunciarlas más lo mismo hacemos por dentro siempre tratando que nuestros centros y todo lo que son los relieves pues queden marcado bien marcado con verde en este caso yo voy a usar un tono magenta para las puntas de aquí si se dan cuenta yo estoy yo empiezo a abrochear de afuera hacia adentro para que mis puntitas siempre tomen el tono más oscuro y tratando siempre de que las partes más profundas de cada pétalo y cubrir más con polvo porque porque así se le da más tonalidad como estamos viendo las partes más profundas pues quedan siempre más oscuras también quería comentarles que me animé y les abrí un canal abrí un canal de youtube para ir poco a poco subiendo también diferentes informaciones diferentes tutoriales tutoriales viejos que tengo grandes pequeños ahí van a encontrar una diversidad de trabajos y de técnicas técnicas que les van a ayudar bueno pues muchísimas gracias como siempre y también síganme en el grupo de facebook están los dos grupos el mío y el de la profesora de la maestra rafaela así que saludos